Estas disfrutando versos y canciones de Panamá que dice Rubén Ochoa del Improvisando el Futbol. A medida que crecía aumentaba su grandeza, he sentido la temporaza y en gran sabiduría que acompañaba María, fue la más perfecta flor. Dándole gracia al Señor por algo sorprendente y gozaba dulcemente al divino Redentor. ¡Vamos Rey! ¡Qué bonito! ¡Vamos Rey! 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 Hijo de María, dos trece años de niña, entre doctores de ley, a Jerusalén se ve, se dedicó con fervor, son tres años, sí señor, lo que estuvo predicando, a Jerusalén entrando el divino Redentor. Bueno, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Ay, perro viejo late sentado, muchachos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estudia San Agustín! ¡Estudia San Agustín! ¡La Suma y las Confesiones! ¡Sumir sus opiniones! ¡De la vida, de su fin! ¡Del pecado, del tejín! ¡Esto en el juego aprendí! ¡Ese niño es el anín! ¡De carencias misteriosas! ¡En la tarde cariñosa! ¡Cuánto lejanse madrille! ¡Agua! 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 ¡Panime sus chavillos! ¡No me voy a sacar! ¡Eres chavista! ¡Cavista! 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 ¡No te rato! ¡Aaah! 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 ¡Ajá! ¡Aaah! 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 ¡Aajá! ¡Aoa! ¡Aaah! Un saludo deuteronomia Fil электrícula! que dice debemos hacer, que consagramos el bautismo. Dice San Juan, ahora mismo me parece lo mejor, así corrió, sin amor, a orillas del río Joltán, allí votizó San Juan, al divino reventor. Les vamos a ir de la guerra, les vamos, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a saltar, vamos a saltar. Vamos a saltar, vamos a saltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí padeció y murió, fue calvario su sudor, y Pireto con honor lo mandó a crucificar. Esta es la historia ejemplar del divino Redentor. ¡Suscríbete al canal! Para practicar el día, para practicar el día, la fuerza y el arrebato. ¡Suscríbete al canal! Muy lleno de cobardía, tiene falta el valor, no tiene en ese calor, que tuvo el Jesús perfecto, para aclarar el concepto del divino Redentor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!